Para que sepan todos Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Ya lo sabes mujer Tú eres mía Quiero Muchacha Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada 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 Mi moneda privada, yo quiero tenerte por siempre Mi moneda privada, ay, pero que tú eres, pero que tú eres mujer Mi moneda privada, ahora, ahora tú lo vas a saber Mi moneda privada ¡Oyelo! Ahora tú vas a ver, díselo, Juan Carlos Te lo digo, te lo digo, que por siempre serás Mi moneda privada, serás, 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 mi amado a tu vez Mi moneda privada, ay, yo nunca mi vida de amar te dejaré Ya tú no sabes, ya tú no sabes, también lo vas a saber No, 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 na, 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 na Ha, 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 ha